Desde el nacimiento el miedo te acompañará Es más efectivo que un ataque nuclear Miedo al desempleo, miedo a cualquier dios Miedo a la legislación Miedo a los gobiernos, miedo al militar Miedo a toda autoridad Es una miedo, el miedo te convierte en un puerto viviente El miedo es una jaula, no puedes huir El miedo te congela y mata tus ideas El miedo paraliza, que invita morir Miedo a la pobreza, miedo a la exclusión Miedo a la confrontación Que yo soy un monjeu Que yo soy un diablo Es también insupportable Mi corazón es extraño Y la música lo cambia siempre De las manos noires y blanches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miedo a la pobreza, miedo a la exclusión, miedo a la confrontación Miedo al diferente, miedo a la reacción, miedo a la liberación Transpira miedo, el miedo te convierte en un muerto viviente El miedo es una jaula, no puedes huir El miedo te congela y mata tus ideas El miedo paraliza, te invita a morir Obedecen al amo del rebaño, sonreír a quien te hace daño Se acusione de dentro de un engaño Embállate sin ver una salida Dentro del círculo de la rutina Y tu miedo es morir en vida Miras con miedo hasta que llegue tu final El miedo te convierte en un muerto viviente El miedo es una jaula, no puedes huir El miedo te congela y mata tus ideas El miedo paraliza, te invita a morir El miedo te congela y mata tus ideas ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Muy bien! ¡Eso es mi hermosa! Y me gustaría agradecerle a mi Ana y a mi hermosa y a mi hermosa ¿Qué es lo que hiciste? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, Кстати! ¡It was awesome! Pues vamos a informa miân 실�usz I still and a de Spurs Hijabank